¡Oh, Señor Jesús! Vengo ante ti para alabarte Hoy, Señor Jesús, con tu poder puedes cambiarme Salame, Señor, hoy quiero vivir Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz Sáname, Señor, líbrame del mal Toca el corazón para alcanzar la santidad Señor Jesús, vengo ante ti para alabarte Sáname, Señor Jesús, con tu poder puedes cambiarme Sáname, Señor, hoy quiero vivir Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz Sáname, Señor, líbrame del mal Toca el corazón para alcanzar la santidad Sáname, Señor, hoy quiero vivir Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz Sáname, Señor, líbrame del mal Toca el corazón para alcanzar la santidad Sáname, Señor, hoy quiero vivir Dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz Tú, que conoces mis flagrame del mal Tú, que en mis dudas siempre estás Tú, que en mis dudas siempre estás Tú, que conoces el dolor que hay en mí Dame el consuelo de tu amor Tú, sabes bien cuánto te quiero Tú, mi refugio y mi sostén Tú eres todo para mí Tú, el dueño de mi ser Señor Jesús Tú, tú y sólo tú Tú, tú y sólo tú Vivirás en mi corazón Gloria a ti, Señor Señor, Señor Jesús Tú y sólo tú Tú, vivirás en mi corazón Gloria a ti, Señor Yo, necesito de tu ayuda Yo, sin ti no podré vivir Sé que tú diste todo por mí Ven a mi vida, Jesús Yo, cantaré siempre tu nombre Yo, sé que escuchas mi oración Yo, soy testigo de tu poder Gloria a ti, Señor Señor, Señor Jesús Señor, Señor Jesús Tú y sólo tú Vivirás en mi corazón Gloria a ti, Señor Señor, Señor Jesús Tú, tú y sólo tú Tú, tú y sólo tú Tú, tú y sólo tú Oye, en oración Oye, en oración Quiero preguntar, Señor Quiero escuchar tu voz Tus palabras con tu amor Seré como eres tú Seré como eres tú Seré como eres tú Seré el líder de los demás Dime, ¿cómo? En qué lugar Te hago falta más Dime, Señor Que te puedo servir Déjame conocer tu voluntad Dime, Señor Si yo quiero vivir Quiero de ti aprender Saber, saber amar Hoy quiero seguir Tu camino junto al mar Tus palabras, tu verdad Ser imagen de ti Ser como eres tú Servidor de los demás Dime, Señor Dime, Señor En qué lugar Te hago falta más Dime, Señor En qué te puedo servir Déjame conocer tu voluntad Dime, Señor Señor En ti yo quiero vivir Quiero de ti aprender Saber amar Dime, Señor En qué te puedo servir Quiero de ti aprender Dime, Señor Déjame conocer tu voluntad Dime Señor en ti yo quiero vivir Quiero de ti aprender saber amar Quiero de ti aprender saber amar Pienso en ti al ver el cielo azul Lleva tu voz el viento sutil La luna, el sol, los astros, la flor Los mares de ti imágenes son Más no podrás gozar como yo De ti Señor, de tu vida y tu amor Te llevo en mí, muy dentro de mí Eres mi luz, mi felicidad Aleluya Aleluya Más no podrás gozar como yo De ti Señor, de tu vida y tu amor Te llevo en mí, muy dentro de mí Eres mi luz, mi felicidad Aleluya Aleluya Por la mañana cerca del mar Apareció un joven galileo Nadie podía imaginar Que otro pudiese amar Así como él amaba Era sencillo Era sencillo Al conversar Llegaba el corazón De quien lo escuchara Y su nombre era Jesús de Nazaret Y su fama se extendió Todos querían ver Al profeta que tenía tanto amor Y amaba al pecado En esas playas En ese mar En ese río En casa de saqueo En los caminos Bajo aquel sol El pueblo iba a buscar A luz de su doctrina Sus expresiones Sus expresiones Sus expresiones Su realidad Echan el corazón De una fuerza divina Y su nombre era Jesús de Nazaret Y su fama se extendió Todos querían ver Al profeta que tenía tanto amor Y amaba al pecado En esos valles En ese hogar En ese pozo En casa de Simón En ese monte Al atardecer El pueblo vio nacer Las bienaventuranzas Y su paciencia Y su paciencia Al perdonar Del pueblo el corazón Llenaba de esperanza Y su nombre era Jesús de Nazaret Y su fama Y su fama Y su fama se extendió Todos querían ver Al profeta que tenía tanto amor Y amaba al pecado Y amaba al pecado Y su fama se extendió Todos querían ver Al profeta que tenía tanto amor Y amaba al pecado Tan cerca de mí Tan cerca de mí Tan cerca de mí Tan cerca de mí Que hasta no puedo tocar Jesús está aquí Míralo a tu lado Caminando Paseando Entre la multitud Muchos ciegos van Sin poder Sin poderlo ver Llenos de ceguera espiritual Tan cerca de mí Tan cerca de mí Que hasta no puedo tocar Jesús está aquí Le hablaré muy quedo al oído Le contaré las cosas que hay en mí Y que sólo a Él Y que sólo a Él Le interesará Él es más que un mito para mí Tan cerca de mí Tan cerca de mí Tan cerca de mí Tan cerca de mí ven Jesús está aquí ir Eleven No busques a Cristo en lo alto Ni lo busques en la oscuridad Muy dentro de ti en tu corazón puedes adorar a tu Señor, tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar, Jesús está aquí, tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar, Jesús está aquí. Te doy gracias Jesús, por haberme encontrado, por haberme salvado, te doy gracias Jesús, por haberme encontrado, por haberme salvado, te doy gracias Jesús, voy a hacer el camino, y hacia Él me dirijo, es la senda bendita, que representa al Hijo, hoy hace el camino, y hacia Él me dirijo, es la senda bendita, que representa al Hijo, te doy gracias Jesús, por haberme encontrado, por haberme salvado, te doy gracias Jesús, mi amor era pequeño, pero ya lo he encontrado, y ese pequeño amor, hoy se ha agigantado, mi amor era pequeño, pero ya lo he encontrado, y ese pequeño amor, hoy se ha agigantado, te doy gracias Jesús, por haberme encontrado, por haberme salvado, por haberme salvado, te doy gracias Jesús. Hoy Jesús es mi guía, Él controla mi vida, y no hay ser terreno, que mi cariño unida, hoy Jesús es mi guía, Él controla mi vida, y no hay ser terreno, que mi cariño unida, me doy gracias Jesús, por haberme encontrado, por haberme salvado, Te doy gracias Jesús. Música 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 ¿Por qué te callas? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué no me hablas y me cuentas tu inquietud? ¿Por qué me huyes? Sé lo que hiciste Nada en el mundo me interesa más que tú Sé que te duele el corazón y sé que no hayas la razón Es que te sientes apartado de mi mano Te conozco, hijo mío Te conozco y nada tienes que esconder de mí Te conozco, hijo mío Yo te hice entre mis manos y el amor te di Porque te amo ¿Por qué te callas? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué no me hablas y me cuentas tu inquietud? ¿Por qué me huyes? Sé lo que hiciste Nada en el mundo me interesa más que tú Sé que te duele el corazón y sé que no hayas la razón Es que te sientes apartado de mi mano Te conozco, hijo mío Te conozco y nada tienes que esconder de mí Te conozco, hijo mío Yo te hice entre mis manos y el amor te di Te conozco, hijo mío Te conozco, hijo mío Te conozco, hijo mío Te conozco y nada tienes que esconder de mí Te conozco, hijo mío Yo te hice entre mis manos y el amor te di Porque te amo Te conozco, hijo mío Por siempre cantaré mi amor por ti Por siempre llegará tu corazón Y como para mí la luz del sol Mi canto llegará haciéndote feliz Por siempre cantaré mi amor por ti Mi voz será alabanza, mi Señor Te adoraré, ¿qué más yo puedo hacer? ¿Qué más te puedo dar? Mi fuerza, mi existir Porque eres siempre mi Jesús de amor Porque eres siempre mi felicidad Porque te amo y estará en mi voz Una alabanza para ti Porque eres siempre mi Jesús de amor Porque eres siempre mi felicidad Porque te amo y en esta canción Que da mi alma para ti Por siempre cantaré mi amor por ti Mi voz será alabanza, mi Señor Te adoraré, ¿qué más yo puedo hacer? ¿Qué más te puedo dar? Mi fuerza, mi existir Porque eres siempre mi felicidad Porque eres siempre mi Jesús de amor Porque eres siempre mi felicidad Porque eres siempre mi felicidad Que eres siempre mi felicidad Sólo Él es amor, sólo Él es Señor. Y mi alma se goza al sentir su esplendor, entregó su corazón para rescatarme a mí. Mi pecado borró con su gracia sin fin. Grande es Dios, grande es su amor. Grande, grande por mí murió. Entrego su corazón para rescatarme a mí. Mi pecado borró con su gracia sin fin. Grande es Dios, grande es su amor. Grande, grande por mí murió. Grande es Dios, grande es su amor. Grande, grande por mí murió. Grande es Dios, grande es su amor. Grande es Dios, grande es su amor. Y detrás de ese gran cielo que me da tu amor, me siento tuyo. Y en el amor de mis hermanos, que siempre ahí está, ofreciéndome la mano, para ayudar mi sentido de la vida. Y siempre gozará. Y siempre gozará, al ver tantas maravillas, que tú vas a sembrar, me siento tuyo. Cuando no tengo esperanza, y todo sale mal, elevo a ti una alabanza, y siento libertad. Porque contigo a mi lado, no he de tropezar, y la tristeza que ha tenido en mí, se empieza a evaporar, por siempre tuyo. Por eso quiero yo decirte, mi Señor Jesús. Que la vida tiene mucho en mí, que la vida tiene mucho en sí, sin alumbra tu luz. Y nunca me arrepentiré, de seguirte a ti, y si a ti yo necesito ir, solo te diré. Me siento tuyo. Por siempre Señor. 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 Pienso en Ti, Señor Cuando el día comienza, cuando sale el sol Pienso en Ti, cuando todo terminará Pienso en Ti, cuando no hay nada que hacer Pienso en Ti, cuando todo terminará Quiero decirte una palabra de amor, una alabanza Que nace de mi ser, de mis ganas de vivir Y bendecirte en cada paso que doy Y en cada verso, en cada amanecer Sea la gloria para Ti Tú serás mi Rey, Tú serás mi Dios Tú serás mi Canto, mi Señor Tú serás mi Rey, en cada canción Tú serás mi Canto, mi Señor Quiero levantar mi corazón Y decirte de mi amor Y cantarte siempre a Ti Quiero levantar mi corazón Adorarte mi Señor Darte gloria a Ti Siempre para Ti Siempre para Ti Para Ti Mi Dios Y bendecirte en cada paso que doy Y en cada verso, en cada amanecer Sea la gloria para Ti Sea la gloria para Ti Sea la gloria para Ti Tú serás mi Rey Tú serás mi Rey Tú serás mi Canto, mi Señor Tú serás mi Rey, en cada canción Tú serás mi Canto, mi Señor Quiero levantar mi corazón Y decirte de mi amor Y cantarte siempre a Ti Quiero levantar mi corazón Adorarte mi Señor Darte gloria a Ti Darte gloria a Ti Siempre para Ti Siempre para Ti Para Ti Quiero levantar mi corazón Y decirte de mi amor Y cantarte siempre a Ti Quiero levantar mi corazón Quiero levantar mi corazón Quiero levantar mi corazón Adorarte mi Señor Darte gloria a Ti Darte gloria a Ti Siempre para Ti Para Ti Para Ti Para Ti Mi Dios Quiero levantar mi corazón Quiero levantar mi corazón Quiero levantar mi corazón Día tras día me das tu bendición Interminables son tus maravillas Yo te alabo por tu bondad y tu amor Grande eres Señor El camino es difícil pero el final es grandioso Yo te alabaré Señor porque me has hecho dichoso Bendeciré tu nombre No me cansaré de glorificarte Te cantaré por siempre Para siempre mi canto Señor te lo dedico Día tras día me das tu bendición Interminables son tus maravillas Yo te alabo por tu bondad y tu amor Grande eres Señor El camino es difícil pero el final es grandioso Yo te alabaré Señor porque me has hecho dichoso Bendeciré tu nombre Bendeciré tu nombre No me cansaré de glorificarte No me cansaré de glorificarte Te cantaré por siempre Para siempre Para siempre mi canto Señor Señor Te lo dedico Señor Te lo dedico Bendeciré tu nombre Bendeciré tu nombre Bendeciré tu nombre No me cansaré de glorificarte No me cansaré de glorificarte No me cansaré de glorificarte Te cantaré por siempre Bendeciré tu nombre Voy a levantar mis manos a ti Y pedirte tu presencia mi Señor Que tu santo espíritu venga lleno de amor Y que llene este lugar para ti Hoy es un momento especial de amor Hoy estás entre nosotros con tu luz Escuchando la alabanza de tu pueblo Jesús Y gozándote en los tuyos mi Dios Dichoso el pueblo que conoce la alabanza Dichoso aquel que siempre anuncia tu lealtad Dichoso el pueblo que siempre anuncia tu lealtad Celebraremos juntos tu presencia santa Y cantaremos que tu amor entre nosotros está Hoy es un momento especial de amor Hoy es un momento especial de amor Hoy es un momento especial de amor Hoy estás entre nosotros con tu luz Y cantaré para mí Escuchando la alabanza de tu pueblo Jesús Escuchando la alabanza de tu pueblo Jesús Cantaremos juntos tu presencia santa, y cantaremos que tu amor entre nosotros está. Dichoso el pueblo que conoce la alabanza, dichoso aquel que siempre anuncia tu lealtad. Celebraremos juntos tu presencia santa, y cantaremos que tu amor entre nosotros está. Música Y de entre ellos, la criatura que amas, cuidas y oyes su voz. Apenas inferior a un Dios lo hiciste, coronándolo de gloria y poder. Y le has puesto como rey de cuanto existe, confías en Él, confías en Él. Toda la creación te cantará, toda la creación repetirá, gloria, gloria, por toda la eternidad. Toda la creación te cantará, todo cuanto vive te dará, gloria, gloria, por toda la eternidad. Nos has amado desde siempre, y nuestros hijos te alabarán. Nos has formado, nos has formado de tus manos, y a tu lado vamos a estar. Apenas inferior a un Dios lo hiciste, coronándolo de gloria y poder. Y le has puesto como rey de cuanto existe, confías en Él, confías en Él. Toda la creación te cantará, gloria, gloria, por toda la eternidad. Toda la creación te cantará, toda la creación te cantará, todo cuanto vive te dará. Gloria, 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 por toda la eternidad. Se ha dado la gloria a ti, se ha dado el poder. En la tierra se reunirá en tu nombre, Señor Toda la creación te cantará, toda la creación repetirá Gloria, gloria por toda la eternidad Toda la creación te cantará, todo cuanto vive te dará Gloria, gloria por toda la eternidad Toda la creación te cantará, toda la creación repetirá Gloria, gloria por toda la eternidad Toda la creación te cantará, todo cuanto vive te dará Gloria, gloria por toda la eternidad Toda la creación te cantará, toda la creación repetirá Como la corriente del río me has formado No puede haber otro igual Como las estrellas, distinta una de otra Su forma no repetirás Quien te alabará, como lo hago yo Quien te cantará con mi voz Quien levantará las manos hacia ti Mostrando mis huellas Entre manos de amor, fui moldeado por ti Soy la inspiración de tu corazón Entre manos de amor, tú me has hecho así Soy la imagen de tus sueños Aunque sea muy poco Lo que pueda decirte, soy yo Quien te lo dirá Los pétalos de rosa Son todos diferentes Así es todo lo demás Quien te alabará, como lo hago yo Quien te cantará con mi voz Quien levantará las manos hacia ti Mostrando mis huellas Mostrando mis huellas Entre manos de amor, fui moldeado por ti Soy la inspiración de tu corazón Entre manos de amor, tú me has hecho así Soy la imagen de tus sueños Soy la imagen de tus sueños Entre manos de amor, fui moldeado por ti Soy la inspiración de tu corazón Entre manos de amor, tú me has hecho así Soy la inspiración de tu corazón Soy la inspiración de tu corazón Cuando todo está desierto Y no tengo más caminos Y no tengo más caminos ya Cuando todo está cubierto De colores grises y ansiedad Llega tu amor Llega tu amor Cuando siento desde dentro Que mis fuerzas no me aguantan Que parece todo un sueño Y que todo se derrumbará Llega tu amor Llega tu amor Tu amor Tu amor es esa fuerza que llega Cuando no puedo más Tu amor es esa calma bendita Cuando pierdo la paz Tu amor es el que llena mi vida Y que no me dejará jamás Me quieres a pesar de mi historia Me invitas a vivir en tu gloria Me quieres a vivir en tu gloria Me quieres a mi historia Me quieres para ti Me quieres para ti Me quieres para ti Llega tu amor Llega tu amor Llega tu amor Llega tu amor Que mis fuerzas no me aguantan más, que parece todo un sueño y que todo se derrumbará Llega tu amor, llega tu amor Tu amor es esa fuerza que llega cuando no puedo más Tu amor es esa calma bendita cuando pierdo la paz Tu amor es el que llena mi vida y que no me dejará jamás Me quieres a pesar de mi historia, me invitas a vivir en tu gloria Me quieres para ti, me quieres para ti Tu amor es esa fuerza que llega cuando no puedo más Tu amor es esa calma bendita cuando pierdo la paz Tu amor es el que llena mi vida y que no me dejará jamás Me quieres a pesar de mi historia, me invitas a vivir en tu gloria Me quieres para ti, me quieres para ti Tu amor es esa fuerza que llega cuando no puedo más Tu amor es esa calma bendita cuando pierdo la paz Tu amor es el que llena mi vida y que no me dejará jamás Tu amor es esa calma bendita cuando pierdo la paz Aunque sea yo un pecador y no conozca el amor, Cristo por mí murió en esta cruz con dolor. Pagando todo mi mal, sin tener lo que hacer, demuestra todo el amor que decía tener. Nadie tuvo compasión de Él, y Él nos amó. Nadie sería capaz de morir, como lo hizo por mí. Cristo es mi salvador, se entregó, se entregó hasta la muerte. Cristo es mi salvador, se entregó, se entregó hasta la muerte. Pagando todo mi mal, sin tener lo que hacer, demuestra todo el amor que decía tener. Lo arrastraron y golpearon, lo escupieron, se burlaron. Cristo es mi salvador, se entregó, se entregó hasta la muerte. Cristo es mi salvador, se entregó, se entregó hasta la muerte. Cristo es mi salvador, se entregó, se entregó hasta la muerte. Cristo es mi salvador, se entregó hasta la muerte. Cristo es mi salvador, se entregó hasta la muerte. No puede apartarme de ti, nada puede apartarme de ti. Ni la angustia, 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 ni la tormenta. Nada puede apartarme de ti, nadie puede quitarme tu amor, ni las careñas, el hambre, la tribulación, las palabras que matan y el dolor. Vivo rescatado por ti, por ti mi fuerza soy vencedor Si Dios está conmigo, ¿quién contra a mí? Contigo nada puede faltar Me envías a tu Hijo para vivir Nos libera y nos muestra la verdad Si Dios está conmigo, ¿quién contra a mí? De tu amor no me separará Si tú eres quien perdona, ¿quién condenará? Nada puede apartarme de ti Nada puede alejarte de mí Ni el pasado, el futuro, el peligro de hoy Principados ni potestades Nada puede apartarme de ti Nadie puede quitarme tu amor No hay altura tan grande ni profundidad Ni criatura capaz de separar Vivo rescatado por ti, por ti mi fuerza soy vencedor Si Dios está conmigo, ¿quién contra a mí? Contigo nada puede faltar Me envías a tu Hijo para vivir Nos libera y nos muestra la verdad Si Dios está conmigo, ¿quién contra a mí? De tu amor no me separará Si tú eres quien perdona, ¿quién condenará? Si tú eres quien perdona, ¿quién me llamas? Hijo, si tú estás conmigo, ¿quién estará contra mí? Si tú eres quien perdona, ¿quién me llamas? Hijo, si tú estás conmigo, ¿quién estará contra mí? Si Dios está conmigo, ¿quién contra a mí? Contigo nada puede faltar Me envías a tu Hijo para vivir Nos libera y nos muestra la verdad Si Dios está conmigo, ¿quién contra a mí? De tu amor no me separará Si tú eres quien perdona, ¿quién condenará? Pedí mi herencia y me alejé de ti Buscando vida me alejé de ti Gasté todo mi haber en años de placer Creía vivir Pasado el tiempo todo terminó La rosa del placer se marchitó Por toda la maldad yo me dejé atrapar Me dejé morir, me dejé morir Me dejé morir Y tú cada día esperabas Y tú con amor me llamabas Porque no me dejaste ¿Por qué no me dejaste? No me dejaste de amar Porque no me dejaste No me dejaste No me dejaste de amar Y por tu gracia me alcanzó la luz Nació en mi corazón una inquietud Y en mi interior pensé Hoy me levantaré Y a tus brazos fui Contra el cielo y contra ti peque Como a un sirviente tuyo trátame Ya no merezco ser un hijo de tu amor Tu perdón pedí Tu perdón pedí Tu perdón pedí Y tú cada día esperabas Y tú con amor me llamabas Porque no me dejaste No me dejaste No me dejaste de amar Porque no me dejaste No me dejaste No me dejaste de amar Y estando todavía lejos, con amor me fuiste a encontrar Conmovido me besaste y me invitaste a mi hogar Y tú, cada día esperabas Y tú, con amor me llamabas Porque no me dejaste, no me dejaste, no me dejaste de amar Porque no me dejaste, no me dejaste, no me dejaste de amar Al amanecer Jesús estaba en el templo Y toda la multitud seguía con él Se sentó a enseñar, se sentó a enseñar Pariseos y maestros, doctores de la ley Sorprendida en adulterio, trajeron una mujer Y Jesús la vio Y Jesús la vio Maestro, han sorprendido a esta mujer en su pecado La ley ordena que debe morir Y adelante de Jesús, temblando de miedo Con el alma entre las manos y el pecado también Se sintió morir Se sintió morir Tú que piensas de la ley Responde maestro Está clara su maldad Queremos saber Jesús habló Y el maestro habló Que le arroje entonces pronto la primera piedra Aquel que de pecado libre esté Y se fueron alejando Los que antes acusaban Hasta que quedaron solos Jesucristo y la mujer Nadie te ha condenado No señor, todos se han ido Vete en paz Tampoco te condeno yo Y adelante de Jesús, temblando de miedo Con el alma entre las manos y el pecado también Se sintió morir Se sintió morir Tú que piensas de la ley Responde maestro Responde maestro Está clara su maldad Queremos saber Jesús habló Jesús habló Y el maestro habló Que le arroje entonces pronto la primera piedra Aquel que de pecado libre esté Y se fueron alejando Los que antes acusaban Hasta que quedaron solos Jesucristo y la mujer Nadie te ha condenado Nadie te ha condenado No señor, todos se han ido No señor, todos se han ido Vete en paz Tampoco te condeno yo No señor, todos se han ido Alégrate Virgen María Virgen María Virgen María Su promesa de amor Te digo No teme No teme No teme No teme En contraste En contraste El favor de Dios darás a luz al Mesías, al Rey de Reyes, al Hijo de Dios. Santa María, Santa María, bienaventurada María. Santa María, Santa María, bendita seas tú y el fruto de tu vientre. Santa María, alégrate, Virgen María, contigo está el Señor. Te digo no temas María, encontraste el favor de Dios, darás a luz al Mesías, al Rey de Reyes, al Hijo de Dios. Santa María, Santa María, bienaventurada María. Santa María, Santa María, bendita seas tú y el fruto de tu vientre. Santa María, bendita seas tú y el fruto de tu vientre. Santa María, bienaventurada María, Santa María, bendita seas tú y el fruto de tu vientre. Bendita seas tú y el fruto de tu vientre. Que la paz y el amor de Dios permanezcan en tu corazón. Que la paz y el amor de Dios permanezcan en tu corazón. ¿Por qué grande es su amor por ti? ¿Por qué grande es su amor por ti? Es tan grande que no puede imaginarlo la razón. ¿Por qué grande es su amor por ti? ¿Por qué grande es su amor por ti? Es tan grande que no puede imaginarlo la razón. Pero si lo sientes hoy, está en tu corazón. Y no se irá. ¿Por qué grande es su amor por ti? Que la paz y el amor de Dios permanezcan en mi corazón. Que la paz y el amor de Dios permanezcan en mi corazón. ¿Por qué grande es su amor por ti? ¿Por qué grande es su amor por ti? Es tan grande que no puede imaginarlo la razón. ¿Por qué grande es su amor por ti? Es tan grande que no puede imaginarlo la razón. ¿Por qué grande es su amor por ti? Porque grande es su amor por mí, es tan grande que no puede imaginarlo la razón Porque grande es su amor por mí, porque grande es su amor por mí Es tan grande que no puede imaginarlo la razón Pero si lo siento hoy, está en mi corazón Pero si lo siento hoy, está en mi corazón y no será Porque grande es su amor por mí, porque grande es su amor por mí, es tan grande que no puede imaginar Está en mi corazón y no será Porque grande es su amor por mí, porque grande es su amor por mí, es tan grande que no puede imaginarlo la razón Porque grande es su amor por mí, porque grande es su amor por mí, es tan grande que no puede imaginarlo la razón Pero si lo siento hoy, está en mi corazón y no será